¿Para que le cobre el caro a su chero? No, perdón. Bueno, la diputada quiere, ¿verdad?, aparecer en la conferencia de prensa. Sería bueno que también le dejan cobertura. Así que también, si usted no lo respeta... Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Una vez más, el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, se enfrentó frente a frente a las bestias de la Asamblea Legislativa. En esta ocasión, tuvo un encontronazo con la marenera diputada Carla Hernández. Sí, señores, esta es Lady Melaza, la que se hartó melaza en televisión para demostrar que no era tóxica. Trajo con ella una botella de melaza y la cuchara necesaria para comer un poco en vivo durante el programa. Para Teleprensa Canal 33, Luis Alvarado. Esta jaina posee un nivel dios de toxicidad. La melaza no le hace efecto. Llegó a faltarle el respeto a la conferencia del ministro, acusándole de haber comprado vehículos para sus amigos. Pero, ¿qué se puede esperar de una diputada que se porta de esta manera? ¡Hacen cosas ilegales en este pleno! Estos son los gritos de reclamo de una diputada de arena. ¡Vergüenza! No cabe duda que consta del ADN de un Marenazi, ya que se cree dueña de la Asamblea con derecho a ofender a quien llega allí cuando la Asamblea es la casa del pueblo. Pero la culpa es de nosotros, señores, el pueblo salvadoreño, por permitir que gente como esta llegara al poder. Tal vez porque no teníamos otras opciones. Cabe la disculpa. Pero de ahora en adelante hay que refinar nuestra clase política. Veamos esta estúpida historia. Bien dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y de verdad que ya nos tienen cansados en este pleno desinflativo de que destilen su veneno y su odio. Cesemos ya este discurso de confrontación y pongámonos de acuerdo para resolverle los problemas a los salvadoreños. Si ellos aprueban la asignación que estamos presentando hoy, en ese momento, en ese momento, en ese momento... Perdón, diputada. ¿Para que le conozca a su mujer? No, perdón. Bueno, la diputada quiere, ¿verdad?, aparecer en la conferencia de prensa. Sería bueno que también le dejan cobertura. Así que también, si usted no lo respeta, pues tenemos de la otra pregunta. Sí, bueno, está bien. ¿Te gusta o no le gusta? Gracias, diputada, gracias. ¿Dóngela para que se vaya? Gracias, diputada, muy amable, bien educada, diputada. ¿Puedo aprueban la asignación que estamos presentando hoy? ¿En ese momento? ¿En ese momento? Perdón, diputada. ¿Para que le conozca a su mujer? Perdón. La diputada quiere, ¿verdad?, aparecer en la conferencia de prensa. Sería bueno que también le dejan cobertura. Así que también, si usted no lo respeta, pues tenemos de la otra pregunta. Sí, bueno, está bien. Gracias, diputada, gracias. Gracias. Si te gusta el contenido, dale like y comparte. Y no olvides suscribirte para ser más grande la familia de La Verdad Se Dice.